968 nuevos profesionales en las diferentes áreas del conocimiento son los que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras entrega al país en la tercera graduación pública que realicen en el transcurso del año. Los actos fueron realizados en el Auditorio Juan Nindo y fueron precedidos por la rectora Julieta Castellanos, la cual aprovechó el momento para expresar que la universidad se encuentra en un proceso de cambio el cual beneficiará a los estudiantes y al país. La ley nos manda a que la universidad contribuya a resolver los problemas nacionales y los legisladores tuvieron sobrada razón para pedirle a la universidad esa función. Sí se reconoce que es en esta institución donde coinciden todos los campos del conocimiento que en el país se desarrollan, que reúne a los profesionales de las más altas calificaciones y ese conocimiento de nuestros profesionales no solamente deben quedarse en el aula y en una relación con sus estudiantes, sino que tiene que trascender a la vida nacional. Ustedes han sido depositarios, interlocutores, activos en esa relación con sus profesores y con la institución y podemos decirle que probablemente vivieron esta etapa de la reforma y pudieron percibir algunos cambios que en lo académico comenzaron a darse. Estamos seguros que las generaciones que le continúan a ustedes van a sentir mayores cambios, mayor profundización del conocimiento, mayor compromiso de sus docentes, mayor compromiso de la universidad, con ustedes y con el país. En esta jornada se otorgaron los siguientes títulos. Sistema Universitario de Educación a Distancia 161 Dirección del Sistema de Estudios de Postgrados 51 Facultad de Ciencias Económicas 241 Facultad de Ingeniería 79 Facultad de Ciencias Jurídicas 83 Facultad de Ciencias Médicas 30 Facultad de Ciencias Química y Farmacia 78 Facultad de Ciencias 25 Facultad de Ciencias Sociales 123 Facultad de Humanidades y Arte 76 Facultad de Ontología 21 De los cuales 186 se graduaron con excelencia académica y la máxima casa de estudios hace honor al esfuerzo que realizaron al terminar su carrera con un alto índice académico. Esto representa cumplir una meta más que me había propuesto en mi vida, satisfacer también un deseo de la familia y de todos los que integramos una sociedad y servirle mejor a mi país. Ah, pues un honor, ¿verdad? Y tratar de siempre salir adelante en lo que es la carrera y sacar adelante al país. La verdad que es un gran honor, ¿verdad? Estar a ser regresado de esta universidad y una satisfacción profunda, ¿verdad? Para poder servir mejor al pueblo hondureño. Bueno, es el sacrificio de todo este tiempo de estudio, de desvelos, de llevar a cabo, pues, el objetivo de lo que tenía yo pensado hacer, ¿verdad? La meta final de lo más importante que es hacerme una persona para el servicio de mi país. Ha sido un logro bastante significativo, me ha resultado bastante gratificante recibir una mención honorífica por mis estudios y esperar al futuro que esto sea una forma más para lograr logros a venir. Con estas graduaciones, la UNA reafirma su compromiso de seguir formando hombres y mujeres capaces de contribuir al desarrollo y crecimiento del país. Daniel Kirkconnell, UTV